Hola, me llamo Sergio Jógen, en la Levina del Club Deportivo Guijuelo. Hola, soy Alberto Chaquetín y entreno a la Levina de Guijuelo. Que aprendo muchas cosas y tenemos un equipo que puede competir. Bueno, empezamos un poco mal porque perdimos un partido que yo creo que no merecíamos, luego empezamos a encadenar victorias, quitando un empate que tampoco merecíamos y nos está costando un poquito entrar en la dinámica de la intensidad que nos mete a la categoría, pero bueno, poco a poco estamos mejorando. A jugar mejor al fútbol y a algunas jugadas. Bueno, el principal objetivo es que el juego mantenga la categoría y luego ya cada partido nos irá marcando la liga donde estaremos. Soy un jugador que juega en el medio y me gusta tocar mucho el balón. Bueno, en estos valores yo creo que lo primero que tienen que hacer es disfrutar, luego competir y luego ser compañeros. A mí sí porque me gusta mucho y regatea mucho. Sobre todo la competitividad que tenemos. Tengo una plantilla muy buena, no me puedo quejar y a ver si seguimos mejorando. Carmona porque es muy rápido. Yo creo que sobre todo en que disfruten y aprendan, que están en la edad de ello y nada más.